¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hace un montón que nos traigo un reaccionando y este promete mucho, porque gracias a mi amigo Birre, vamos a ver dos edits que son una auténtica locura. El primero va a ser un reaccionando a jugadas inteligentes de este año. Hace un tiempo subí un vídeo de las jugadas de hace un montón de años atrás, pero este es solo este 2018. Y además vamos a ver Rambus, que son una bestialidad. Así que mil gracias a Birre, tenéis su canal en la descripción. Espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y ya estamos viendo la primera parte de este vídeo, las jugadas inteligentes. Habrá jugadas más simples, habrá jugadas más complicadas que tendré que explicar. Espero entenderlas todas, por favor. Así que vamos a ello en este caso. Creo que me acuerdo de este Clash 1 para 4, Kiardi. Como veis, esperando pacientemente a que pueda matar a los dos enemigos a la vez. Eso lo tenéis que hacer vosotros también. Vale, ahí tenemos al Biter. Veremos cómo seguramente JW se haya distraído con el primero y mata al segundo. Va a ser el JKS. ¡No! ¡Ha hecho un Simpoll! ¡Ha hecho un Simpoll! Como sabéis, Simpoll en DAS-2 tiró el arma para baitear. Y después reventó con la pistolilla. ¡Meter ese tiro al que está en rampa! Como veis, hay veces que tenéis que tener paciencia para conseguir matar a todos. ¡Oh! ¡Muy inteligente Wosik! ¡Ha recargado! Justo han entrado porque creían que estaban recargando, pero tenía un balas para cargarse a los dos enemigos. ¡Vale! ¡Ya sabes dónde está el tercero! ¡Oh, Jorge! O sea, antes de la recarga... ¡Ojo, eh! Ahí hay que darle al coco. ¿Qué? ¡Ha sido eso! ¡Ha fallado la primera bala a la cabeza! Y ha decidido agacharse en vez de seguir disparando. Eso no lo había visto en mi puta vida. Ahí ha hecho un baiteo de sonido pensando que iba a estar en CT. Y JW le ha hecho completamente todo el lío. Bueno, ahí ha visto la sombra, el de arriba. Le ha tenido que ver la sombra, pero bueno, le está viendo. No está viendo el silencio. ¡Oh! Yo hubiera disparado literalmente al que estaba arriba, pero muy rápido. Es la diferencia de jugadores profesionales y nosotros. A nosotros nos pueden los impulsos, pero ellos lo hacen pensando. Han jugado muchísimas más horas que nosotros, evidentemente. Y como veis, dando la vuelta completamente. Espero que esté plantado en... Y sigue dando la vuelta el otro. Y sigue dando la vuelta el otro haciendo fake. Si la hubiera despulsado, se la hubiera marcado. Vamos. Automatic. No sé si hace la segunda baja. ¡Eso me acuerdo! ¡Eso fue en la Major, ¿no? ¡Oh! Juraría que esto fue en la Major que lanzó el arma a través del humo, que le distrajo y se lo cargó. Bueno, Six dejando pasar. Es lo que digo. Estas jugadas. Veáis, hace al segundo. Supongo que me parece que había uno abajo que le ha dejado pasar también. Muy bueno. Y encima Stralis, ¿eh? Que es el mejor equipo del mundo. Vale, Get Right. Hace la primera. Básicamente, juraría que haya aparecido por el spot que menos se esperaban. No sé si ha hecho un fake de sonido ahí. Pues la primera parte ha sido esa. ¿Qué clip os ha gustado más? Hemos visto, sobre todo, la paciencia que tienen los jugadores. No disparar primero que veis e intentar ir a por más bajas. Pero para mí, de las más inteligentes han sido tanto lo de la recarga, jugando con el sonido muy importante muchas veces. Porque yo, en cuanto escucho recargar a alguien, como que le roseo, evidentemente, aprovechando que está haciendo eso. Y la jugada de lanzar un AK a través del humo para que se distraigan, eso me parece súper arriesgado, ¿eh? Porque después se quedan las balas con la pistola. Así que vamos al siguiente vídeo. Vamos a ver qué Rambus nos ha preparado Virre. Como sabéis, Virre se encarga de la edición, escogen los clips. Vamos a ello, chavales. A lo mejor trabajo con un montaje con Virre, porque edita muy, muy bien. Es un youtuber que habla inglesa. Bueno, básicamente, esto se hace lo que acabéis de ver para piquear antes medio. Como habéis visto, ha ido con una ventaja demasiado clara. Alex estaba haciendo ahí, estaba mirando como a Benz. No sé si le iban a tirar una popflash o algo. Vamos a ver aquí Nitro. Esto me parece muy, muy bonito. Ojalá hacer uno y traeros un montaje en el que yo haga un Rambus. Hay Guardian, por ejemplo, ha fallado el disparo. ¿Con una UMP? ¿Habéis visto eso? ¿Qué coña del Rambus con una UMP? ¿Qué coña del Rambus con un Rambus? Al loro, ¿eh? ¿Vosotros lo habéis hecho alguna vez con vuestros amigos? A lo mejor podríamos hacer un montaje de Rambus para el canal, como el que hicimos de la Antigal con la animación. ¿A vosotros os gustaría? Esto, atención a este Rambus, ¿eh? Atención a este Rambus. Si tenéis amigos, jugáis con un equipo, practicar este Rambus, porque evidentemente no se lo esperan ni de santísima coña. Porque no hay otra manera, juraría de bustearse a la zona de C-Bens. Vamos a ver a Guardian. A través del Rambus. Qué tilción me hubiera cogido esto, tío. Y bueno, ahí se hace al segundo, al tercero. Ya es como que vas volando. Haces eso y ya te esperas todo. El Rambus que estáis viendo es muy típico. Creo que le ha salido mal, ¿eh? Bueno, ahí es que a Duden se le veía un poquito. A Guardian no le ve. Atención con eso. Una vez pasas, tienes la ventaja de este piso. Muy interesante. Viste lo vi en directo derecho. Esto fue una puta locura, ¿eh? El puto Nosecop de Jugu. O sea, Don Kenny. Bueno, saltando ahí, aprovechando la velocidad. Lo interesante del Rambus es eso, ¿no? Que llegas a máxima velocidad y puedes hacer este tipo de cosas. Y otra vez. Pues nada. Quémico del Nosecop. Ah, estas cosas me encantan, tío. ¡Oh, Misswell! Y tiene luego de Movistar Raiders encima, ¿eh? Bueno, lo hizo con Optic. Pero oye, le han puesto el detalle del... Estamos viendo los Rambus donde suele ser más típico. En Gaché, ¿habéis visto la bomba de B? Estaba haciendo mi alley, por Dios. En Mirage, la zona de medio. En Inferno también la zona de medio suele ser bastante típico. ¿Qué van a hacer? Vale, le van a bustear. ¡Ah, digo! Vale, vale. Ahí me he colado, digo. Porque hay una zona para bustearse. Y digo, ¿se va a meter ahí? Ese busteo para la zona de Pi. Muy, muy interesante. Ese nunca lo había visto. Pues hasta aquí el reaccionando de hoy. Hacía mucho que no os traía uno. Yo creo que ha sido variado. Como los dos vídeos eran cortos, he preferido juntarlos. Así que espero que os haya gustado de corazón. ¿Queréis que haga un vídeo especial de vuestro Rambus? Decídmelo en los comentarios porque sería muy interesante saberlo. Y deciros otra cosa. Ya ha empezado la DreamHack Estocolmo. La tenéis por Twitch. Cuando veáis este vídeo ya habrá acabado el primer día. Pero tenéis toda la semana para verla. La semana que viene ya empieza la Major. Y sobre todo, muy interesante. Es pedaza esta noche. Porque seguramente metan tanto la actualización de la Major como la MP5 para jugar en el 5 para 5. De manera competitiva. Así que ya estaría oficial el arma. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!